Mayores sequías de títulos en el Nigue MX y vamos a ir en orden. Por ejemplo, el equipo que mayor sequía tiene es Puebla. Fue campeón en la temporada 1989-90, o sea que desde entonces han pasado 33 años y medio. Correcto. Pero hay que admitirlo, no se le puede exigir el título a Puebla en este torneo. Sí puede pelear y puede buscar sorprender, pero no tiene la misma exigencia que otros equipos, de los cuales ya vamos a estar hablando. O sea, ¿qué va a seguir esa sequía desde tu punto de vista? No, pues siendo conscientes, Necaxa no se queda atrás con esta sequía de invierno, su último título en invierno de 1988, años de sequía, 25 años. ¿Qué te parece? Bueno, ahí está. Eso con respecto a Necaxa. Toluca fue campeón en el Bicentenario 2010, desde entonces no es campeón. Han pasado 13 años y medio desde el último título de Toluca. Los Diablos Rojos. Y bueno, Pumas por otro lado, desde que la usura 2011 ya han pasado 12 años y medio con esta sequía de títulos. Aquí así es más presión. Tanto para Toluca como para Pumas, ya aquí la presión de terminar con esa sequía se siente. Por cierto, solo hacer una modificación, es el invierno de 1998, el último título del Necaxa, solo para hacer la aclaración. Tijuana fue campeón en la apertura 2012, son 11 años de sequía para Cholos de Tijuana. Y lo de Guadalajara, ojo, ya aquí también está presente Guadalajara, el último título fue en el clausura 2017. Son seis años y medio de sequía, así que... Sequía, a ponerse de pilas las tibas del Guadalajara en esta temporada. Santos Laguna, por otro lado, es de clausura 2018, que fue su último título, cinco años y medio, pues, de sequía. Y Monterrey, que es su último título, lo abandonó en la apertura de 2019, son cuatro años, ya aquí más tranquilo, ¿verdad? No es tan intenso como Pumas o como Guadalajara, correcto, pero ahí están, las mayores sequías. La mayor presión creo que tiene que ser para Pumas, para Guadalajara, que son los denominados grandes. Así que esta es la oportunidad, comienza un nuevo torneo y justamente se han armado para eso, para buscar competir. Si consiguen o no el título, ese es otro tema, pero deben tener o deberían tener la misma vara que tiene la América, que la América, si no es campeón de fracaso, bueno, así lo deberían tomar en Guadalajara y en Pumas. Y Toluca, que está ahí también peleando, que ya mirábamos cuántos son esos años de sequía que tiene. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.